Hola, soy Gina Rojas. El día de hoy les voy a hablar sobre unos consejitos para maquillar las piernas. Imagínense que ya están listas, vestidas, maquilladas, divinas, y se dan cuenta de que tienen una marca, una mancha en las piernas, o simplemente no tienen la tonalidad deseada. ¿Qué hacer? Bueno, con el maquillaje del rostro podemos hacer un maquillaje que nos disimule alguna marca, alguna lesión, o que simplemente hagan que nuestras piernas luzcan fabulosas. Acompáñenme para que vean y decidan si les gusta. Chao. Tengan a mano una base de larga duración. Tienen varias opciones. Las dos que mejor me gustan, o las dos que más me gustan son la de Revlon Colorstay, que es una base de larga duración y no transfieren, y la de Max, que también es de larga duración. Por lo pronto vamos a trabajar con la de Revlon. Sugerencias. Traten, si es para las piernas, trabajar con la base, que sea un tono más oscuro de su piel. Si no tienen una base, un color más oscuro de su piel, no se preocupen, podemos crearlo. Vamos a necesitar un envase o un recipiente. Yo voy a utilizar mi paletita de pintor de acuarela. Y voy a mezclar, voy a aplicar la base. Esta es bien espesa. ¿Ok? Es de larga duración, y si no tienen una más oscura, que sea de larga duración, igual vale. Voy a utilizar una de la misma Colorstay de Revlon, una que es como cinco veces mi color más oscuro, pero para lucir un poquito más bronceada. Solamente le apliqué un toquecito. Esto lo vamos a mezclar con un pincel. Tienen la opción de, si ustedes quieren que se le vea resplandeciente la piel, pueden añadirle, recomiendo ampliamente, el Flash Bronzer de Lancome. Bueno, es fabuloso, es un producto que ustedes, este queda poquitito ya porque lo uso mucho, y le añaden unas gotitas a la mezcla. Hay uno que me encanta, pero lo uso solamente para la parte del pecho. Me llevé un chasco, o pasé un mal rato con dos novias que maquillé, que después que las maquillé y me fui, me enteré que él le había transferido el maquillaje, y les había ensuciado el vestido de novia, y de verdad, para mí fue muy desagradable, porque yo que doy garantía de mis trabajos. Bueno, el terracota, este de Guerlain, es muy lindo, sí, da una textura preciosa a la piel, pero para maquillar escotes a las novias o las piernas a las novias no me funcionó. Sin embargo, no sé si se puede ganar, pero sí, bueno, ok. De todas maneras, si son las piernas solamente, y no van a estar en contacto con el vestido blanco, lo pueden utilizar, pero si van a usar un vestido de color blanco, un color marfil, un color claro, mejor no lo utilicen. Ok. ¿Qué le voy a añadir? Le voy a añadir una crema humectante. Yo utilizo esta, esta se llama Lubriderm, la hay en casi todos los mercados de América Latina. Es una, yo la uso esta porque es extra humectante y es sin fragancia. No tiene ningún aroma, así que no me va a complicar. Yo le añado la crema humectante porque esto me va a ayudar a que la mezcla corra mucho más fácil. Es decir, un truquito adicional es, yo tengo mis envases de Lubriderm vacíos y hago mis preparaciones. O sea, fíjense, este es el envase original, este es el color de la crema y este es mi color de mi piel. O sea, yo hago mi preparación, estas mezclas que ustedes me vieron haciendo, yo las tengo embotelladas. Y cada vez que yo necesito maquillarme la piel o tengo una novia o tengo una amiga que, o una clienta, pues yo simplemente tengo dos preparaciones y con eso suelo trabajar. Es cierto, hay productos que venden en el mercado que ustedes se aplican y les quedan fabulosas, divinas. Pero a mí me ha pasado más de una vez que quedo con una pierna maquillada y la otra no, porque la válvula se tapa. Entonces no funciona. Yo no puedo quedarme a mitad de camino, yo no puedo quedarme con una pierna maquillada y la otra no. Entonces para mí es mucho más fácil tener mi mezcla, que puede ser un poquito casera, pero me funciona, me sirve, no me mancha, no me transfiere y no me deja pie, como decimos acá. Es decir, no me va a dejar mal parada. Bueno, ahora voy a integrar toda la mezcla. Para aplicármela. Tiene un nivel de cobertura que ustedes ni se imaginan. Aquí está la mezcla. Esta es la mezcla. Y ya les voy a mostrar cómo funciona. Ok, ahora están viendo mis piernas. No son muy largas y asbeltas, pero es lo que hay. Voy a utilizar un pincel y voy a aplicarlo de esta manera. Pueden utilizarlo como si fuera una crema humectante. En los deditos de los pies. Pásenlo rapidito. En esta área donde tienen venitas. O tienen várices. Y en esta parte acá. Ustedes pasan pinceladas grandes. La crema humectante va a evitar que la base se seque rápido. Aquí se quita. Y luego con la mano van a distribuirla como si estuvieran aplicando crema. Asegúrense de que los dedos de los pies queden maquillados también. Y trabajen un poquito los talones para que no les queden muy blancos. Pasen las pinceladas rapidito. No importa que no queden perfectas. Y se pasan como si estuvieran aplicando una crema. Humectante. En la pierna. De esta manera. Así cualquier golpecito o marca que ustedes tengan. Va a desaparecer por completo. Y la piel le va a quedar luminosa. Satinada. Va a parecer que cargan medias. Panties. Y. Ahora de lo único que tendrán que preocuparse. Serán de los zapatos que van a escoger. Una vez terminado. Laven o limpien sus manos. Con agua y jabón se les cae fácilmente. Limpien las uñas de los pies. Para que el esmalte no quede opaco. Ni quede sucio. Pueden aplicar un polvo luminoso. Recuerda. Si el polvo no transfiere. O si el vestido que van a utilizar no es blanco. Y bueno. Pueden colocarse sus accesorios. Y ahora. El problema. Que se les va a presentar es. Cuál zapato me pongo. Chao. Espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.